Padre, ¿ya estás harto de que tu perita se te ponche a cada rato la cámara? Pues cámara, güey, y cuesta más de 80 baros, güey. Para charla ya no te queda chingón, güey. La tienes que estar desinflando todas las noches porque si no, se te va a perforar, güey. Se te va a perforar, güey, hay que cambiarla, güey. Te voy a pasar un pinche truco bien chingón. Ay, güey, ¿por qué traigo aquella servillita? Ay, güey, espérense, espérense, cámara, cámara. Entonces, miren, ya, te voy a pasar un truco bien chingón, güey. Ya no gastes más, güey, ya no gastes más en cambio de cámaras, güey. Mira, mira, dile al morrillo que te encuentres así. ¡Morro! ¡Morro! ¡Préstame tu pelotita, güey! Por cierto, morro, tu mami está hot. Tu mami está hot. Mira. Mira, vas a... ¿Saben qué? Antes de que la vayan a inflar, procuren limpiarla. Porque, miren, yo, esta se les voló a los yalitzos a mis exvecinos. ¡Qué pinche asco, güey! ¡Qué pinche asco! ¡Babas de rancherito, güey! ¡Babas de rancherito! Entonces, miren, ahí les va, güey. Aquí está la pelotita. Y entra aquí. Metemos la pelotita normal. Aquí, obviamente, pues todavía no cerramos. Dejamos la valvulita aquí de fuera, padres. Dejamos la valvulita aquí de fuera. Y mira, comenzamos a llenar. Ya les cierré y dejé aquí la valvulita de fuera. Dejé la valvulita de afuera para, mira, para cualquier cosa. ¡Ay, tal vez se salió, güey! Se tapaba con la lengua, güey. Y luego la tengo hasta aquí, güey. Y ya queda, mira. Mira. ¡Ah, como nueva, güey! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Y te va a durar un chingo, güey. Cámara, bueno, anda bien acá. Anda bien su nudito. Déjale siempre afuera, mira. Aquí, la valvulita. Y le haces acá su nudito. Ya. Ya te quedó machín. Ya te quedó machín. ¡Au!